La pequeña sirena está batallando para abrir su concha. ¡Ábrete! Hay un pequeño vampiro detrás de ti. ¡Ah! Mira mis afilados colmillos. Dame esa concha. Te ayudaré a abrirla. Vaya, una concha llena de ojos de gomita. ¡Guau! Gracias por ayudarme a abrirla. Vamos a compartirlos. Oh, y así fue como una sirena y un vampiro se enamoraron. Tengo buenas noticias que darte. ¿Qué pasa? Me hice una prueba de embarazo y es positiva. ¿Estás embarazada? ¡Sí! Vamos a ser padres. ¡Oh! ¡Auch! Mi barriga me duele. Ya está creciendo mucho. Creo que estoy a punto de dar a luz. ¡Ah! ¡Ah! El bebé está por nacer. ¡Sigue empujando! ¡Ha nacido! ¿Una cola? ¡Es eso! ¡Ah! Déjame ver a mi pequeña pececita. ¿Tiene colmillos y una cola? ¡Guau! El bebé es mitad vampiro y mitad sirena. ¡Qué fantástica noticia! ¡Guau! ¡Una muñeca Barbie! ¡Quiere dar un paseo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Chocolate! ¡Al menos es Nutella y no Popó! ¡Oh, no! ¡Se tragó el zapato de Barbie! ¡Hija! ¿Qué pasó? ¿Te estás ahogando? Bien, voy a golpearte la espalda con mucha fuerza. ¡Funcionó! ¡Escupió el zapato! ¡Increíble! Es un objeto muy pequeño. Es realmente peligroso para atragantarse. ¡Tengo una idea! Vamos a deshacernos de las piernas de Barbie. ¿Por qué hiciste eso? Espera, es hora de hacer manualidades. Voy a necesitar alambre. Y luego lo pasaré por las caderas de Barbie. Luego doblaré el alambre y lo moldearé como una cola de sirena. Después lo cubriré con papel aluminio. Démosle más forma. Agregaré una capa de plastilina sobre el papel de aluminio. ¡Está empezando a parecer cada vez más una cola! ¡Ahí! Es hora de darle color. Con un poco de purpurina verde como mi cola. Luego añadiré lentejuelas para más diversión. ¡Voilá! ¡Bajo el mar! ¡Me encanta! ¡Es una sirena como nosotras! ¡Uf! ¡Qué alegra que te guste! ¡Mis manos están muy sucias! No creo que ese sucio jabón sirva de mucho. Debería tirarlo. ¡Hora de cenar! ¡Aquí viene mi comida! ¡Ayuda! ¡Odio cuando mi comida hace ruido! ¡Esto te callará! ¡Buen provecho! ¡Auch! ¡Uf! ¡Salvado por el jabón sucio! ¡Esto siquiera sigue siendo un jabón! ¡Buech! ¡No puede ser! ¡Es mi oportunidad para escapar! ¿Qué les pasó a tus manos? ¡Puedes usar este jabón nuevo y limpio! ¡Espera! ¡La jabonera está sucia y babosa! ¡Ya sé! Primero la limpiaré con agua. Luego le pondré ligas para evitar que el jabón lo toque. Ingenioso, ¿no? ¡Mucho mejor! ¡Al fin puedo limpiarme las manos! ¡Mira! ¡Ya no hay suciedad! ¡Lo pondré en la jabonera! El jabón no está tocando la jabonera, así que no formará suciedad ni babas. ¡Buen trabajo, papá! ¡Claro! ¡La fila del hospital es larguísima! Parece que el doctor está administrando vacunas para todos. ¡Esa aguja se ve aterradora! ¡Es enorme! ¡No la quiero! ¡Eso dolió! ¡Hola, niñita! Estarás bien. No dolerá. ¿Verdad, doctor? ¡Muéstrame tu brazo! ¡No! ¡Parece un loco con una espada afilada! ¡Ayuda! ¡Regresa! ¡Aquí vamos! ¡No! Parece que le tienes miedo a las agujas. ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Tengo una idea! Podría usar este tierno Flounder. Pongámoslo en la jeringa para cubrir la aguja. Bueno, ya no luce tan aterrador. ¡Mira! ¡Flounder quiere darte un beso! ¡Funcionó! ¡No dolió en lo absoluto! ¡Qué amable es, Flounder! ¡Me veo linda! ¿Qué estás haciendo, hija? Luces ocupada. ¿Puedes darte la vuelta, por favor? ¡Hola, mamá! ¡Mira mi lápiz labial! ¡Oh, no hay problema! Espera. ¿Esa es una marca de mordida en el lápiz labial? ¡Me lo comí! ¡Es delicioso! ¡Ay, no, no, no! ¡El lápiz labial no es comida! ¡Escúpelo! ¡Está bien! ¡Esto es malo! Nunca vuelvas a comer lápiz labial. Espera, ¿estás molesta? Ahora yo me siento mal. ¡Mira esa carita triste! ¿Qué hago ahora? ¡Oh, ya sé! ¿Chocolate? ¿Qué está tramando mamá? Toma una cucharada de discos de chocolate y caliéntalo sobre una vela encendida hasta que se derritan por completo. Ahora verteré el chocolate derretido en un tubo de lápiz labial. ¡Aquí tienes! ¡Un lápiz labial de chocolate! ¡Es comestible! ¡Adelante, pruébalo! ¡Genial! ¡Sabe a chocolate! ¡Gracias, mamá! ¡Mi dulce niña! ¡Oh, y me encargo de planchar la ropa! ¡Esto está muy caliente! ¡Oh! ¡Ya vuelvo! ¡Una plancha caliente! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Te quemaste la mano! ¡Ay, no! ¡Tu mano está muy roja! ¡Quema! Aquí tienes una bolsa de hielo para aliviar la quemadura. ¿Qué pasó? ¡Es culpa tuya! ¡Como sea, dámela! ¡Oh, oh, oh! De tal palo, tal astilla. Los dos necesitan aprender a sostener la plancha correctamente. Espera. ¿Una regadera? ¿Como una plancha? ¡Ya sé! Voy a llenarla con agua caliente. Ahora también puede funcionar como una plancha, pero sin quemarte las manos. ¡Wow! ¡Inténtalo! ¡Funciona! Permíteme terminar el trabajo. ¡Hey! Bien, mi capa está lista. Me voy a trabajar. Hiciste un buen trabajo ayudando a papá. ¡Una última pieza! ¿Qué pasa? ¿Un terremoto? No, solo una niña enferma tosiendo. Necesitas medicina. ¡Mi pobre niña! ¡Estás ardiendo! Es hora de tomar tu medicina. Tengo las gotas de sangre justo aquí. ¡No quiero! Está bien, sabe a sangre. ¡No! ¡Odio la medicina! ¿De verdad? Entonces es hora de hacer un truco. Rellenaré los botones de un pop-it en forma de pez con un poco de sangre. ¡Se parece a mi buen amigo Flounder! ¡Casi están listos! Solo necesitamos enfriarlos con tu cola. ¡La gelatina está lista! ¡Pruébala! ¡Mira, es muy suavecita! ¡Mmm, jugosa! Oye, ¿y yo? Está bien, todos pueden probarlo. No puedo dejar de leer este libro. ¿Eso es un láser? ¡Oh, oh! No lo apuntes a la frente de papá. ¡Lo está quemando! ¿Está mamá cocinando algo? ¡Mi frente está ardiendo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Agua! ¡Oh, qué alivio! ¡Oh! ¡Tu cara! ¡No más láser es para ti, jovencita! ¡Oh, devuélveme mi láser! ¡Oh, rayos! ¡Oh, cinta adhesiva! ¡Perfecto! ¿Usando mis habilidades de telequinesis? ¡Lo tengo! ¿Qué planea ser papá con la cinta adhesiva? Voy a poner redes de cinta adhesiva por toda la habitación, como un sistema de seguridad láser. ¡Ahora estamos en una misión! ¡Mira lo que hice! ¡Hay láseres por todas partes! ¡Genial! ¡Soy un agente secreta! ¡Y tengo que atravesar estos láseres para llegar al otro lado! ¡Hiciste ese truco como una verdadera espía! ¡Shh! La pequeña niña está en el país de los sueños. ¿Ah? ¿Una mano andante? ¡Es dedos! ¡Ah! ¡Quítate de encima! ¡Qué grosera! ¿Qué hace Merlin Adams debajo de la cama? ¡Ahí estás, dedos! Te dije que dejaras de correr. Volvamos a dormir. ¡Ah! ¡Vaya! ¿Cómo llegaste aquí? ¡Santos ataúdes! ¡Me asustaste! ¿Qué hago? ¿Una caja? ¡Un minuto! ¡Ya sé! Vamos a cortar la caja en pedazos con forma de ataúd y hacer agujeros de murciélago en ella. Ahora pegaré los lados. ¡Un ataúd de murciélago! ¡Aún mejor! ¡Es una lámpara de noche! Ahora todos pueden volver a dormir. ¡Buenas noches, mis dulces perlas! ¡Mira! ¡Es una sirenita! ¡Amo mi muñeca Barbie! ¡Y vampiros! ¡Vamos a quitarle la muñeca! ¿Qué le estás haciendo a mi muñeca? ¡Dámela! ¡Deliciosa! ¡No! ¡Mi pobre Barbie! ¿Neptuno? ¿Cómo se atreven a meterse con Ariel? ¡Váyanse murciélagos feos! ¿Qué hay de mi muñeca? ¡Le arrancaron la cabeza! ¿Y si te doy una muñeca nueva? ¡Se parece a ti! ¡Este es el comienzo de una historia de amor! ¡Y así es como nos conocimos! ¡Ah! ¡Nuestra historia de amor es mejor! ¡Salud! ¡Oh, oh! ¡Las chicas tienen náuseas! ¿Qué pasa? ¿Comieron algo malo? ¿Una prueba de embarazo? ¿Cuál será el resultado? ¡Ambos son positivos! ¡Ivy y Ariel van a ser mamás! ¡Vampireza embarazada versus sirena embarazada! ¡Ay! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! ¿Perlas de agua? ¡Oh, no! ¡Estás a punto de dar a luz! ¡Esta es una alerta roja! ¡Relájate! ¡Sólo llévame al hospital! ¡Súbete! ¡Date prisa! ¡Oye! ¡Más despacio! ¡Mi esposa está a punto de dar a luz! ¡Rápido, ayúdala! ¡Ok, ok! ¡Súbela a la camilla! Te voy a cubrir con una cobija ¡Y empuja! ¡Ay! ¡Tú puedes! ¡Veo la cabeza! ¡Sigue empujando! ¡No puedo más! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡Viene nadando! ¡Ven aquí! ¡La tengo! ¡Es de aletas traviesas! ¡Ay! ¡Au! ¡Para! ¡Mira a nuestra niña! ¡Fuerte como su mamá! ¡Dámela! ¡Hola, Sirenita! ¡Necesito agua! ¡Ese fue un impresionante nacimiento! Tengo que asegurarme de que mis uñas estén bien afiladas. ¡Oh, cielos! ¡Lo siento venir! ¡Mi fuente se rompió! ¡Ayuda! ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Tengo miedo! ¡Cálmate y llama al doctor! ¡Doctor! ¡Aquí estoy! ¡El sol es demasiado brillante para su piel! ¡Ups! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Empecemos! ¿Por qué no te acuestas, cariño? ¡Vas a estar bien! ¡La cobija está lista! ¡Ahora empuja! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Solo un poco más! ¡Ya viene! ¡Tu pequeño está sano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me mordió! ¡Vaya doctor! ¡Solo buscaba su primera comida! ¡Mi cuello! ¡Está bien, mi bebé! ¡Aaah! ¡Ay, aquí está! ¡Se parece a su papá! ¡Definitivamente puedo ver el parecido! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Estás bajo arresto por morder a esta inocente mujer! ¡Mira lo que le hiciste en el cuello! ¡Vas a ir a prisión! ¡Ella o yo! ¿O te refieres al cráneo? Bueno, este... ¡Ya sé! ¡Las dos van a la cárcel! ¡No! ¡Por favor! ¡Entra en tu celda! ¡Déjanos salir! ¡Tenemos que hacer pipí! ¡De acuerdo! ¡La chica pez va primero! ¡Quédate ahí! ¡Ok! ¡Aquí está el baño! ¡Abre la puerta! ¡Ay, Dios! ¡Está súper sucio! ¡No quiero usar este baño! ¡No estás en posición de quejarte! ¿Aceptas sobornos con perlas? ¡Guau! ¡Acepto! ¡Tenemos un baño mejor para ti! ¿Es broma? ¡Esto es un sueño! ¡Está bien! ¡Voy a hacer pipí! ¡Espera! ¡El asiento del inodoro está muy frío! ¿Y ahora qué pasa? ¿Frío? ¡Ya sé! ¿Es un Squishy? ¿Qué piensa hacer el policía? ¡Voy a pegar Squishy en el asiento! ¡Estos traseritos Squishy no dejarán que te congeles! ¡Genial! ¡Ay, qué calentito! ¡Aquí está el baño! ¡Una rata y una serpiente! ¡Yo no entro ahí! ¡Es hora de usar mis habilidades hipnóticas! ¡Me vas a llevar a un baño limpio! ¡Te llevaré a un baño limpio! ¡El baño limpio está por acá! ¡Genial! ¡Guau! ¡Oscuro y espeluznante! ¡Esas telarañas solo le dan un buen toque! ¡Pero no me gusta el olor! ¿Es una araña? ¿Qué va a hacer Ivy con ese bicho? Voy a poner la araña dentro del tanque. Así que cuando tire de la palanca, el líquido rojo cereza de la araña llenará la taza. ¡Ay, huele mejor! ¡Vete de aquí! ¡Lo siento! ¡Te daré privacidad! ¡No! ¡Se me rompió la fuente! ¡Mi bebé viene en camino! ¡No te preocupes! ¡Estoy aquí! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Eso estoy haciendo! ¡Aquí está! ¡Tu pequeño y lindo pez! ¡No! ¡Mi bebé no tiene cabeza de pez! ¡Esto no está pasando! ¡No! ¿Quieres callarte? ¡Ay, Dios! ¡Era solo un sueño! ¡Menos mal! ¡Ariel, ¿podemos tocar tu panza? ¡No, no la toques! ¡Paren, por favor! ¿Esos son tentáculos? ¡Bua! ¡Ay, cielos! ¡Vámonos! ¡Gracias a Dios! ¡Qué molestas! ¡Espera! ¿De dónde vinieron estos tentáculos? ¡Sorpresa! ¡También vine a sobarte la panza! ¡Qué divertido! ¡Ay, por favor! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ayúdame! ¡No deja de tocarme la panza! ¿Es un pez globo? ¿Qué va a hacer con el pez globo? Solo necesito sus espinas. Ahora, manos a la obra. ¡Las tengo! ¡Ya volví! ¡Encontré una solución! ¿Qué le estás haciendo a mi panza? ¡Guau! ¡Pican! ¡Auch! ¡Me lastiman los tentáculos! ¡Adiósito! ¡No puedo creer que las espinas funcionaran! Ivy y Drácula tienen una cita con el doctor. La fila es muy larga. ¿Qué vamos a hacer? ¡Es una vampireza! ¡Embarazada! ¡Guau! ¡Se ve tan suave! ¡Hola, pequeña! ¡Aléjate! ¡Es adorable! ¡Quítame tus sucias manos de encima! ¡Haz algo, Drácula! ¡No la muerdas! ¡Mira! ¡Prohibido morder! ¡Entonces, ¿qué más podemos hacer? Necesitamos pensar en algo. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Una muñeca? ¿Qué planeas hacer? Voy a hacer un truco de magia. Pero necesito las extremidades de la muñeca. ¡Vean esto! ¿Qué estás haciendo? ¡Date la vuelta para que haga mi magia! ¡Esto será genial! Ok. Un poquito de sangre. ¡Es como si las extremidades del bebé salieran de su estómago! ¡Es horrible! ¡Soy un genio! Ya es suficiente. ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¿Pescado? ¡No! ¿Caviar? ¿Y ensalada de algas? ¡No quiero nada de esto! ¡Oh! ¿Eso es un gusano? Así está mejor. Un aderezo perfecto para mi ensalada. Y tú, pescado, eres mejor como comida para humanos. ¡Bye, bye! ¡Encontré un pez enorme! ¡Hora de comer! Las sirenas embarazadas sin dudas tienen gustos interesantes. ¡Esos gusanos están vivos! Espera, tengo una mejor idea. Lo quiero con crema batida. ¡He entendido! ¡Es perfecto! Espera, ponle un poquito de caviar también. ¡Oh, sí! Esta es una comida de cinco estrellas. ¡Mmm, delicioso! Creo que voy a vomitar. Pero claro, los vampiros necesitan un sacrificio humano para cenar. Su sangre no huele bien. ¡Arréglala! Supongo que olvide la sal. Solo una pizquita. No, aún no se me antoja. Esta comida es un manjar. ¡Dame otra cosa! Bien. ¿Qué tal un sangriento bistec fresco y un poco de sopa de tomate? ¡Quiero eso! ¿Qué es? Creo que es un pastel de Halloween. Tus deseos son órdenes. Tu pastel de ojos está listo. ¡Es perfecto! Quiero condimentarlo. Así que voy a poner estas gomitas de ojos en el moledor de carne. Lo llenamos. Y le damos vuelta. Aquí vienen saliendo como gusanos. ¡Que sigan saliendo! Ya debe ser suficiente. ¡Mmm! Huele a paraíso. Su dulzor combina perfecto con el bistec. Y una cucharada de sopa de tomate para rematar. Como de chef. Y a probarlo. ¡Por favor, no! ¡Delicioso! ¡Tengo que hacer popó! ¡Vamos, concéntrate! ¿Oh? ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate, monstruo! ¿Y si es una criatura marina malvada? ¡Es solo Ariel! ¡No estoy haciendo nada! Esas envolturas de bocadillos por todos lados son un poco sospechosas. ¿Qué es esto? ¿Chocolate? ¡Eres un desastre, querida! ¡Tenemos que limpiarte! ¡Empecemos con este tallador! Solo frota tu panza contra él. ¡Qué rico! ¡Es como un masaje! ¡No quiero parar! ¡Ya estoy limpia! Ahora, tenemos que hacer algo con tu boca y tu cabello. ¿Tienes algo para eso? Estoy tan cansada. Estos tacones me están hinchando los pies. Necesito subirlos en algo. ¡Sus pies están tan secos como la arena! ¡Ay, querida! ¡Mudas de piel más que una serpiente! ¡Es asqueroso! ¡Déjame pensar en algo! ¡Ajá! Un artículo de limpieza para pies. No tendrás que mover un solo músculo. Solo mete el pie dentro y empieza a cepillarte. Ahora que está cubierto en espuma, vamos a quitarla con un palito. ¡Se ve bien! ¡Ok! Siguiente, botas de remojo. Voy a llenarlas con leche y mezclarlas con unas gotas de miel. Vamos a dejar remojando tus pies por un rato. ¡Como en un spa! ¡Incluso puedes seguir con tu día mientras te limpias los pies! Ariel está por hacerse un ultrasonido. ¿Estás lista, mamá? Voy a empezar a pasarlo. Puede que esté un poco frío. ¡Hola, mami! ¡Hola, bebé! ¿Acaso eso es? ¡Un tiburón! ¡Ah! ¡Mi hija está en peligro! ¡Ayúdala! ¡Haz algo! Déjame pensar. ¡Puedo sacarlo con una caña de pescar! ¡Por favor, salva a mi hija! ¡Está funcionando! ¡Saqué al tiburón! ¡Oh, vaya! ¿Dónde pongo esto? ¡Adiós! ¡Piu! ¡Gracias a Dios que estás salvo! Estuvo cerca. ¿Podría ser un pescador, Doc? Es el turno de Ivy para su ultrasonido. Tome asiento, señora. Ok, comencemos. ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? ¡Tienes tus colmillos! ¡Ay! ¡El bebé se convirtió en murciélago! ¡Va directo a la sangre de la momia! ¡No! ¡Devuélveme mi sangre! ¡Me voy a morir! ¡Ya vuelvo! ¡Yum! ¡Está fresca! ¿Qué acaba de pasar? ¡Encontré más sangre! Estamos tan orgullosos de nuestro bebé. ¿Qué está pasando? ¡Deja de golpearme con tu cola! ¡Pero no puedo dormir! ¡Mi panza pesa mucho! ¡Tengo una idea! ¿Qué hay ahí arriba? ¿Qué está pasando? ¡Dame tu flotador! ¡Ay! ¡Me hundo! ¡Lo tengo! ¡Oh, no! ¡Le hice un agujero! ¡Ajá! Nada que un poco de cinta no pueda arreglar. ¡Ahora vamos a arreglarlo! ¡Listo! ¿Para qué es el flotador? ¡Pon tu panza en el medio! ¡Ah, sí! ¡Vaya! ¡Es cómodo! ¡Ahora ya puedo dormir mejor! ¡Y yo también podré dormir mejor! ¡Oh, quizás no! ¡Como sea, tontito! ¡Estoy lista para dormir! ¡Mi ataúd luce cómodo! ¡Tan calentito! ¡Ciérrate, por favor! ¡Oh! ¡Su panza gigante no lo deja cerrar! ¡Vamos, ciérrate! ¡Drácula! ¡Ven aquí! ¡Arregla este problema ahora mismo! ¡Mi ataúd no se cierra por mi panza! ¡Esto es serio! ¡Piensa! ¡Oh, un cuchillo! ¿Qué es? ¿Qué va a hacer con el cuchillo? ¿Un agujero en el ataúd? ¡Qué listo! ¡Ya casi! ¡Listo! ¡Vamos a intentarlo! Date prisa y cierra la tapa. ¡Tus deseos son órdenes! ¡Tu panza queda perfecta! ¡Buenas noches! ¡Es hora de conocer el género de sus bebés! ¡Vamos a abrir la concha! ¿Lista? ¡Cuántas perlas de agua! ¡Guau! ¡Mira cómo brillan! ¿Pero dónde dice el género? ¡Justo aquí debajo! ¡Es una niña! ¡Ay! ¡Vamos a tener una princesita! ¡Mua! ¡No puedo esperar para reventar el globo! ¡Usaré mi uña afilada! ¡Rápido! ¡Atrapa al murciélago! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ajá! ¡Veamos las buenas noticias! ¡Es un niño! ¡Seguro se parece a mí! ¡Quédate a ver cómo una vampireza y una sirena llevan la vida de embarazada! ¡Nuestra princesita Ariel se está divirtiendo con su pez amigo! ¡Algo se acerca! ¡Guau! ¡Un pez globo! ¡Quiero tocarlo! ¡Auch! ¡Me pinchó el dedo! ¿Una espina? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Qué hermosa concha! ¡Tengo una idea! Puedo usar la abertura del caparazón para sacar la espina. ¿Ves? ¡Pan comido! ¡Bien! ¡Shh! Ariel está profundamente dormida. ¡Oh, oh! ¿Esos son tentáculos? ¡Se están acercando! ¡Es Úrsula! ¡Le quitaré la voz a Ariel! ¡Ah! ¡Mami! ¿Dónde está la linterna? ¡Allí! ¡Aléjate de mí, pulpo feo! ¡Ayúdenme! ¡Oh, vaya! ¡Esto no ha terminado! ¡Escuché gritos! ¡Mi pobre bebé! ¿Qué pasó? Úrsula estuvo aquí. Pero es solo una montaña de cosas en la silla. ¡Es tu imaginación! ¡Todavía tengo miedo! ¡No te vayas! ¡Miren! Pikachu ha estado teniendo aventuras en el océano. Y mamá tiene una idea. Déjame ver. Solo necesito este frasco de globo. ¡Adiós, Pikachu! ¿Qué planeas hacer mamá con eso? Voy a decorar el frasco con una bonita planta y una luz brillante. Y lo lleno con esferas de agua. Ahora lo cierro para que no se caiga nada. Es una lámpara de noche genial, ¿no? Ahuyentará a todos los pulpos malvados como Úrsula. Ahora vuelve a dormir, cariño. ¡Buenas noches, mamá! Dulces sueños y que no te piquen los bichos del fondo marino. ¡Mi muñeca bonita! Tanta sal marina le dio granos en el trasero a la muñeca sirena. ¡Ew! No se ven muy bien. ¡Quiero reventar estos granos! ¡Aquí voy! ¡Hasta le da un sabor extra a tu piruleta! ¡Uf! Eso fue agotador. Voy a terminar mi piruleta. ¡Ah! ¡Alto! Ya no puedes comer esta piruleta. ¡Míralo sucia que está! ¡Pero quiero comer mi piruleta! ¿Qué puedo hacer? ¿Tal vez mi top? ¡Tengo una idea! Las conchas no solo protegen perlas. También pueden proteger piruletas. ¡Genial! ¡Qué sabroso! La cubriré mientras reviento algunos granos. ¿Listo? Al menos ahora tiene una decoración. Necesito cepillarme los dientes. ¿Será suficiente esta pasta dental? ¿Un gusano? Espero que Ariel no se deje atrapar. ¡Demasiado tarde! ¡Mordió el anzuelo! ¡Me encantan los gusanos! ¡No puedo creer que haya más! ¡También me lo comeré! ¿Qué estás haciendo? ¡Se supone que debes cepillarte los dientes! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Ahí está tu cepillo! ¡Adelante! ¡No, no quiero cepillarme! ¡Piensa! ¿Eso es un gusano? ¡Ah! ¡Ya sé! Si quiere gusanos, tendrá gusanos. Voy a hacer figuras de gusanos con pasta dental. Esto debería ser suficiente. Espolvoreo bicarbonato de sodio para que la pasta dental sea lo suficientemente sólida como para colocarla en un anzuelo. ¡Aquí vamos! Pondré el nuevo gusano en el anzuelo, como un cebo real. ¡Mira, un gusano! ¡Mi favorito! ¡Sabe a menta! Y al mismo tiempo, limpia tus dientes. ¡Sus dientes brillan como perlas! ¡A-A-CHU! ¡Ew! ¡Cuánto moco, jovencita! ¡Oh, no! ¡Estás ardiendo! Debes tomar una medicina. Una cucharada de jarabe para la tos te hará sentir mejor en poco tiempo. ¡Bébelo! ¡No quiero! Cariño, haz algo. A ver... Tal vez un pescador nos pueda ayudar. ¡Wow! ¿De dónde salió eso? ¡Me estoy hundiendo! ¿Qué va a hacer papá con una lata de refresco vacía? ¡Quiero un refresco! Un momento, querida. Aquí tienes. Papá escondió el jarabe dentro de la lata. ¡Eso es brillante! Ariel no se dio cuenta y lo bebe. ¡Esto es delicioso! ¡Mi esposo es un verdadero genio! Ariel está toda sucia de tanto jugar con arena. ¡Quiero construir un castillo! ¡Espera! ¡Hay algo dentro! El agua revelará lo que es. ¡Muy bien! Veo algo. ¿Qué es? ¡Wow! ¡Es un juguete! ¡Papá, mira! ¡Ariel, mírate! ¡Es como si te hubieras zambullido en un contenedor de basura. ¡Tienes que bañarte ahora! ¡Vamos! ¡Ve a ducharte! ¡No quiero! ¡Estoy ocupada jugando! ¡Tu mamá me va a matar si te ve así! ¡Ah! ¡Eso es! ¿Un cangrejo? ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¿Qué hará ese gadget de cangrejo? ¡Ariel, mira esto! ¡Ah! ¡Wow! ¡Cuántas burbujas! ¡Increíble, ¿verdad? Sígueme y te mostraré lo divertido que puede ser este cangrejo. ¡Burbujas, burbujas, burbujas! ¿Ves? La bañera está llena de burbujas. ¡Wow! ¡Quiero entrar allí! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Me encantan las burbujas! ¡Vamos a quitar toda esa suciedad! ¡Papá tuvo éxito convenciéndola! ¡Eso fue muy fácil! ¡Ariel está ansiosa por el almuerzo! ¡Solo algas! ¡Se le cerró el apetito! ¡Las odio! ¡Son buenas para tus aletas! ¡Cómelas, ok! ¡No estoy convencida! ¡Creo que atrapé algo! ¡Vamos! ¡Una bendición caída del cielo! ¿Qué hay dentro de esa caja? ¿Una manzana y papas fritas? ¡Ew! ¡No quiero la manzana! ¿Oh? ¿De dónde salió esta manzana? ¿Qué? ¡La comida humana es deliciosa! ¡Ups! ¿Sabías que las papas fritas no son saludables? ¡Mejor come una manzana! ¡No! ¿Papas fritas de McDonald's y una manzana? ¡Ya sé! Primero cortaré la parte superior de la manzana. Luego quitaré el centro y la cortaré en bastones. M de McDonald's. ¡Se ven como papas fritas! ¡Guau! ¡Papas fritas especiales! ¡Son muy crujientes! Bueno, en cuanto a las patatas fritas de verdad, solo las mamis pueden comerlas. Ni siquiera las sirenas pueden resistirse a un delicioso pastel. ¿Dónde está el cuchillo? ¡Parece que Ariel te ganó! ¡Oh! ¡No! ¡Podrías cortarte los dedos! Debo actuar rápido como un rayo. ¿Un cuchillo de papel? ¡Toma! Las sirenitas solo pueden usar cuchillos de papel. ¡Mira con qué facilidad corta el pastel! Nunca hay que subestimar un cuchillo de papel. ¡Esto es delicioso! ¡Estuvo cerca! ¡Guau! ¡Mamá va a salir hoy! ¡Bonitos pendientes! ¡Yo también quiero! ¿Debería ponerme uno? ¡Me lo voy a probar! ¡Auch! ¡Me duele! ¿Dónde está el otro? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Quiero pendientes! Bueno, tus orejas no están perforadas, pero... ¿Una concha? ¡Tengo una idea! ¿Qué está planeando mamá? ¡Mira! ¡Tiene perlas adentro! Serán tus pendientes. Pero primero necesito sujeta papeles. Lo corto por la mitad. Y le aplico pegamento en ambos extremos para pegar las perlas. Esto no dolerá. Puedo sujetarlos fácilmente en los lóbulos de tus orejas así. ¡Son muy bonitos! ¡Me encantan! ¡Guapa como tu mamá! Ariel está pensando en hacerle algo a su cabello. ¡Oh, no! ¡Se lo va a cortar! ¡No! ¡No cortes tu precioso cabello! ¡Es un gran no-no! ¡Pero mi cabello se cae sobre mi cara! Veamos qué podemos hacer. ¡Oh, esta es tu muñeca Barbie! ¿Qué está tramando mamá? Te haré una bonita trenza pequeña. ¡Ya casi termino! Ahora vamos a mejorarlo. Rocío el cabello con un color verde brillante. Tenemos que asegurarnos de cubrirlo por completo. Parece la cola de una sirena, ¿verdad? Ahora colocamos a Barbie. ¡Y tienes el cabello de Barbie sirena! ¡Guau! ¡Me veo muy bonita! Eres la mejor peluquera, mamá. ¡Muchas criaturas divertidas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el brazo de Ariel está lleno de tatuajes? ¡Quítatelos en este instante! ¡Relájate! Solo son pegatinas, ¿ves? ¡Quítatelas! ¡No me importa! ¡Oh! ¿Por qué arruinas la diversión, mamá? ¿Qué está tramando? Usaré una esponja para borrar todos tus tatuajes. ¡Aaah! ¡Me duele! ¡Mira mi brazo! ¡Está todo rojo! Lo siento mucho. Esponja mala. Usaré cinta en su lugar. Pondré la cinta sobre los tatuajes. Le daré unas palmaditas. Y la removeré. Eliminación instantánea. Haré lo mismo con los demás. No más dolor, ¿verdad? Pero podría ser un poco de cosquillas. ¡Mis tatuajes! ¡Todos han desaparecido! ¡Perfecto! Pareces una sirena normal otra vez. No puedes unirte a este abrazo. Eres una mala influencia. ¡Es Ariel! Parece que ha encontrado un tesoro. ¿Qué hay debajo de toda esa arena? ¡Guau! ¡Es una almeja gigante! ¡Está llena de mis dulces favoritos! ¡Cuidado! ¡Auch! ¡Mis dedos! ¿Qué ocurre? ¿Quién te hirió? ¡Pagarás por esto, almeja! ¡Esta almeja será destruida! ¡Alto! No hay necesidad de hacerlo. ¡Mira! Podemos conseguir los flotadores de ese niño. ¡Hey! ¡Oh! ¿Para qué servirá eso? Podemos usarlo como protector bucal para que no se golpee los dedos cada vez que cierra la boca. ¡Sí! ¡Tengo los dulces! ¿Una manzana en un taladro? ¡Eso es comer al estilo Adams! ¡Oh, oh! ¿Es el diente de Merlina? ¡Ah! ¿Qué te pasó, querida? ¡Oh, no! ¿Perdiste un diente por culpa de la manzana? ¡Es terrible! ¡Necesito recuperar mi diente! Ya sé lo que puedo hacer. Mi anillo almacena bolsas termoplast. Las verteremos en un bol con agua. Dejaremos que se asienten hasta que se solidifiquen. Y luego podremos darles formas de diente. ¡Nom, nom! ¡Quiero probar mi nuevo diente! No, no más manzanas por un tiempo. No hay mejor bocadillo que una gelatina de cola. ¡Mmm! Cariño, tomémonos una selfie. ¡Sonríe! ¿Ah? ¿Por qué tus dientes están negros? ¡Dios mío! ¡Mayordomo! ¿Qué pasa? Límpiale los dientes a Chelsea. ¡Tengo muchos cepillos de dientes! ¡Elige una opción! ¡No quiero ninguno! ¡Haz algo! ¡Mmm! ¡Ajá! Un cepillo de dientes eléctrico de unicornio que viene con luces. ¡Aquí vamos! ¡Todo limpio! ¡Buen trabajo! Estoy muy orgullosa de mi bebé. Merlina se está maquillando para Halloween. Solo quiero las espinas de estas rosas. ¡Oh! ¡Me veo bonita! Así no es como se aplica el lápiz labial. ¡Parece que te comiste tinta de calamar! ¡Te limpiaré la cara! ¡Pero quiero pintarme los labios! ¡Lo gastaste todo! ¿Chocolate? Oficial. Por favor, ¿me darías tu chocolate? Por supuesto que no. ¡Es mío! Te lo cambiaré por... No, este ojo no. ¡Esto! ¿Un hueso? ¡Ups! Objeto incorrecto. ¿Un diente roto? ¡Ah! Bueno, te lo daré. Muy bien, encontré un dólar. ¡Oh! ¡Gracias! Es momento de hacer manualidades. Cortaré la barra en trozos y los pondré en un bol. Luego derretiré un poco de chocolate en una cuchara. Y lo verteré dentro del tubo del lápiz labial. ¡Un lápiz labial comestible! ¡Guau! ¡Quiero probarlo! ¡Me queda bonito! Y... También puedo comer un bocadillo. ¡Morticia, eres brillante! Chelsea le está pintando los labios a Barbie. O al menos lo está intentando. ¡Oh! ¡Hola, cariño! ¿Qué pasa? ¿Ese es mi labial? ¿Qué te parece tan gracioso? ¡Ahhh! ¿Qué has hecho? Lo siento. Está bien, no es tan grave. ¡Ja, ja, ja! No sabía que teníamos una payasa aquí. Deja que te pinte los labios. ¿Ah? De ninguna manera. No puedes obligarme. Aunque te pague con oro. ¿Oro? Bueno, yo amo el maquillaje y el oro. Bien, comencemos. Esto va a ser muy divertido. Haré que tus labios se vean carnosos. Oye, déjame ayudarte. ¡Expándelo más! Este es un triunfo para todos. ¿Qué fue ese ruido? ¡Es un monstruo de las sombras! Ah, está bien. Casi lo olvido. Los monstruos no asustan a Merlina. ¡Es un hada! ¿Oh? ¡Hola! ¡No! ¡Me iré! ¡Es hora de volar! ¿Qué fue eso? ¡Hay un hada aterradora! No veo a nadie. Llamaré al policía. Oficial. ¿Ah? ¡Hola! ¡Hola! ¿Ah? Mi hija le teme a la oscuridad. Mire cómo tiembla. Un segundo. Te traeré una lámpara. Aquí tienes. Y yo volveré a bailar. ¡Hola, lula! ¡Sacude tus caderas! ¡Se le cayó la falda hawaiana! ¡Genial! Tengo una idea. A esta lámpara le sentaría bien una buena decoración. Con gafas de sol y un sombrero. Se parece al tío Cosa. Tengo miedo. ¡Mira! ¡Es el tío Cosa! Ahora puedo dormir porque él me protegerá. Dulces sueños. ¡Un monstruo debajo de la cama! ¡Ahhh! ¡Un monstruo! ¡Rápido! ¡El botón de pánico! ¡Oficial! ¿Me llamaron? ¿Qué ocurre? ¡Hay un monstruo debajo de la cama! ¡Sálvanos! ¿Un monstruo? Voy a revisar. Hmm. Parece que no hay nada aquí. Deben haber tenido una pesadilla. ¡No, espera! ¡Te daré dinero! ¡Solo haz algo! Bueno, no puedo resistirme a eso. ¿Qué hago? ¡Ah! Una muñeca Barbie y una linterna. ¡Tengo una idea! Pon la muñeca encima de la linterna para obtener una lámpara de Barbie. ¡Nos vemos! ¡Es un truco genial! ¡Dulces sueños, chicas! ¡Tengo sed! Ese grifo debe estar conectado a la alcantarilla. ¡Bajo ningún concepto Marlina puede beber eso! ¡No! ¡El agua está sucia! ¡Pero quiero un trago! Resolveré esto. ¡Oh! ¡Sandía! ¡Eso es! ¿Oficial? ¡Yujú! ¿Qué? ¿Me darías un trozo de sandía? ¡Qué grosero! ¿Una semilla de sandía? ¡Ya sé lo que puedo hacer! ¡La plantaré para que crezca una sandía! ¡Qué rápido! ¡Maravilloso! Ahora, ¿cómo bebemos esto? ¡El grifo, por supuesto! Lo voy a insertar en la sandía. ¡Voilá! ¡Jugo de sandía! ¿Quién tiene sed? ¡Guau! ¡Mmm! ¡Qué refrescante! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! Alguien hizo un desastre durante la noche. ¡Manchas marrones! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Están por toda la cama! ¿Me hice popó mientras dormía? ¡Mayordomo! ¿Sí? ¿Qué pasó? ¡Resuelve este lío! ¡Dios mío! Tranquilo, solo es Nutella de Chelsea. Oh, ok. Está bien, está bien. Lo voy a solucionar. ¡Eres una puerquita! Aquí tengo un dispensador. Este patito te dará todo el chocolate que quieras sin ensuciar. Pulgares arriba para este gadget. Merlina no se está divirtiendo durante su baño. Morticia vierte agua en los ojos de Merlina. ¡Oh, oh! ¡Aquí viene el shampoo! Solo mantén los ojos cerrados, querida. Listo, eso debería bastar. Esto terminará pronto. Solo quiero que haya mucha espuma. ¡Au! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Me arde! ¡Mamá, mira! ¡Oh, vaya! ¡Tienes ojos de vampiro! ¿Qué puedo hacer? El policía está haciendo un baile de TikTok. Es su oportunidad de robarle la gorra. ¡Hey! ¡Mi gorra! Solo tengo que arrancar la parte superior para poder usar la visera. ¡Listo! Eso evitará que el shampoo entre en tus ojos. ¡Funcionó! Ya no se convertirá en vampiro. ¡Ja, ja, ja! Gran truco, ¿eh? Chelsea se está dando un baño. Mientras Barbie se hace la pedicura. Masajeo suavemente el cuero cabelludo. ¡Ay! ¡Me entró shampoo en los ojos! ¡Lo siento! ¿Qué pasó? ¡Haz algo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya sé! ¡Los limpiaré con estos discos de algodón! ¡El esmalte de uñas lo empeoró! ¡Au! ¡Mi pobre niña! ¡Mayordomo, haz algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Piensa! ¡Ay, ya sé! ¡Una corona! ¡La corona protegerá tus ojos del shampoo y el agua! ¡Listo! ¡La hora del baño terminó! ¡Ah! ¡Gracias a Dios! ¡Ah! ¡Fuerza! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es hora de limpiar! ¡Ah! ¡No creo que necesites tanto papel sanitario, Merlina! ¡Como sea! ¡Dios mío! ¡El retrete está atascado! ¡Ew! ¡Mejor presiono el botón! ¡Oh, no! ¡Tenemos una inundación apestosa! ¡Dios mío! ¡¿Qué diablos pasó aquí?! ¡Sálvate, dedos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Plástico para envolver? ¿Plástico? ¡Ya sé! Voy a cubrir todo el retrete. Esperemos que sea lo suficientemente fuerte como para resistir inundaciones asquerosas. Cuando arrojo agua, presiono el plástico para evitar que el agua se desborde. ¡Funcionó! ¡Ups! ¡Gracias, mamá! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Qué horror! ¡Necesito hacer pupú! ¡Ew! ¡Ew! ¡El agua me salpicó! ¡Oh, una bomba de baño! ¡Tendremos salpicaduras divertidas! ¡La arrojaré al retrete! ¡Cuántas burbujas! ¡Lanzaré más bombas! ¡Chelsea! ¡Dios mío, detente! ¡Mayordomo! ¡Haz algo con el retrete! ¡Oh, rayos! ¡El agua no se detiene! ¡Tal vez esta tapa lo resuelva! ¡No sé qué hacer! ¡Oh, ya sé! Desinflemos un globo y hagámosle varios agujeros con una aguja. Ahora colocamos el globo dentro del tanque y presionamos el botón. Las burbujas evitarán cualquier salpicadura. ¡Probaré de nuevo! ¡Por favor, no me salpiques como la última vez! ¡Sí! ¡No salpicó! ¡Así está mejor! ¡Mereces un regalo! ¡Un retrete con dulces! ¡Qué oportuno! ¡La familia se va de vacaciones! ¡Espera dónde está nuestra hija! ¡Melanie, vamos! ¡Nos vamos! ¿Estás aquí, Melanie? ¡No creo que quepa debajo de la alfombra! ¡Tal vez está en su habitación! ¡Iré a ver! ¡Ahí estás, jovencita! ¡Melanie, tenemos que irnos! ¿Ah? ¿Por qué no puede oírme? ¡Melanie, tenemos que irnos! ¿Qué está pasando allá arriba? ¿Por qué Melanie no puede oír nada? ¡Revisaré sus oídos! ¡Están llenos de cera! ¿Cómo podemos resolver esto? ¡Oh! Tengo un limpiador de oídos. ¡Manos a la obra! ¡Sentirás unas cosquillas! ¡Ew! ¡Melanie hizo sus propias orejeras! Este gadget se deshará de toda esa desagradable cera. ¡Menos mal que cuenta con una luz increíble! ¡Sí! ¡Ya puede oírnos! ¡Hey! ¡Ya puede oírnos! ¡Espera! ¡Los oídos de papá también están llenos de cera! ¿En serio? ¿Cómo podía oír a través de toda esa cera? ¡Yipi! Obtendrá una multa por exceso de velocidad. ¡Oh! ¡Wow! ¡Pobres juguetes! ¡Qué accidente traje! ¡Oh no! ¡La ropa! Bueno, las bicicletas están hechas para usarse fuera de la casa. ¡Mi pobre juguete! ¡Al pobre juguete lo atropelló una bicicleta! ¡Ayúdalo! Mira su brazo roto. ¡Este es un trabajo fácil! ¡La doctora Mami está en la casa! ¡Ya está preparado! Comencemos la operación. ¿Estamos a tiempo de salvarlo? Lo primero será revisar el puro. Tenemos que cortarle el brazo. Para volver a colocarlo correctamente, primero hay que quitarlo. ¡Y usar su puro! ¡Este sería el hueso de su hombro! Lo necesitamos para unir su brazo. Luego podemos volver a coserlo con agujer y... ¡Mamá es una profesional en esto! ¡Sus habilidades para la costura son asombrosas! ¡Cirugía terminada! Recomiendo reposo durante unos días para que las puntadas cicatricen. ¡Wow! ¡Su brazo está bien! ¡Y papá aquí ya terminada! ¿Qué hay de Barbie? Bueno, ser mamá y cirujana es un trabajo de tiempo completo. No deberías empacar tanto para un viaje. Pero parece que papá quiere llevar toda una caja de juguetes. ¿Y eso? ¿Qué está pasando? Estoy enferma. ¿Escucho una tos? Tengo una solución. ¡Sumerge una piruleta en el jarabe para la tos! ¡Alto! ¡Ella puede comerla! ¡Ok! ¿Qué busca mamá? ¡Ajá! ¡Encontré el molde! Voy a hacer una piruleta casera. Coloca un palillo en cada huevo. Luego vierte el jarabe para la tos. Deja que se congele y listo. ¡Una piruleta medicinal! ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Este es delicioso! ¿Piedad? ¿Puedo comer una? Yo también quiero. Bueno, supongo que papá también puede disfrutar de una aunque no esté enfermo. Las piruletas son para todos. Es un día relajante para acampar. ¡Otre las pinzas! ¿Estás loco? ¡No puedes usar eso! ¡Sal de aquí! ¡Yo me encargaré! Tenemos un botiquín de primeros auxilios. Les presento el gadget combo. Funcionará esa desagradable astilla rápidamente. Una menos. Quedan dos. ¡Desaparecieron! ¡Ni siquiera me duele! Entonces no hacen falta pinzas. Mamá siempre sabe más. La familia está durmiendo en una tienda de campaña. ¿Ah? ¿Y ese ruido? ¿Qué fue eso? Creo que hay un monstruo ahí afuera. ¿Qué pasa, cariño? ¡Hay algo afuera! ¡Ah! ¡Nos van a comer! ¡Cariño, despierta! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Hay un monstruo afuera! ¡Oh, tonto! Son solo hojas. Se va cuando lo iluminas con una luz. ¡Es muy brillante! ¡Nuestros ojos! Esto no funciona. ¡Ay! Tienen razón. Es como mirar directamente al sol. ¡Oh! Ya sé. Mamá hará una lámpara con un globo en forma de corazón. Lo cubre con un paño de papel y comienza a pintar. Agrega un lindo oso y brillo. Cúbrelo nuevamente con otro paño y vuelve a pintar. Luego, coloca estrellas. Repite este paso. Paño y pintura. Una vez mullado el globo, podemos reventarlo y deshacernos de él. Seguro que ya sabes quién estará en la lámpara. ¡Haggy Waggy! ¡Una lámpara, Haggy Waggy! ¡Es genial! Por fin pueden dormir en paz. ¡Anoté! Sí, fue un buen lanzamiento. Otro punto para mí. ¡Mi turno! ¡Sí! Se supone que deberán hacer las maletas para el viaje. Pero un juego de baloncesto casero no le hará mal a nadie. ¡Oh, oh! ¿Es mamá? ¿Qué están haciendo? ¡Así no se empaca la ropa! ¡Un momento! ¡Esta caja me dio una idea! ¡Vamos a ver qué hará mamá! Cortará el cartón en varias partes. Ahora unirá todo con cinta adecida. Asegura cada unión. Así el cartón puede ser plegable. ¡Listo! ¿Puedes doblar tu ropa con esto? ¡Vamos a probarlo! Pon la camiseta sobre el cartón y dobla los lados. Luego la parte inferior. ¡Guau! ¡Lo hice! Deberían convertir esto en un juego y anotar un punto por cada camiseta doblada. Y caben bien en la maleta. Es el turno de papá. ¿Cómo es esto? ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Es muy fácil! Parece que Melanie y mamá van a alguna parte. ¿Lista para salir? ¡Sí! ¡Todo listo! ¡Guau! ¡Cuidado! ¡Mis tenis! Creo que los puse invertidos. ¿Cómo puedes equivocarte así? ¿Sabes qué? Vamos a resolverlo. Melanie no puede distinguir entre el izquierdo y el derecho. Mamá va a poner una pegatina para marcar cuál es cuál. Este lado va a la derecha. Y la otra mitad va a la izquierda. ¡Oh! Esta imagen no es correcta. ¡Ajá! Así. Es como un rompecabezas. ¡Ya estoy lista! Hola, chicas. ¿Están listas? ¡Papá, mira! Papá también se puso los tenis incorrectamente. Menos mal que tengo pegatinas extras para ti. Esta arena es muy divertida. Voy a llenarla con agua. Solo un poco más. Parece un volcán. Pero quiero hacer una bola. Hay algo dentro. Vamos a sumergirlo para ver qué hay escondido. ¡Hey! ¡Hola, Hagiwagi! ¿Dónde está el resto del cuerpo? ¡Guau! ¡Oh, no! ¡La piruleta! Este es un monstruo lindo. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Miren lo que encontré! Parece divertido, cariño. ¡Oh! ¿Dónde está mi piruleta? Está cubierta de arena. ¿Se la va a comer? ¡No! ¡Alto! No comerás una piruleta con sabor a arena. ¡Yo quería comerla! Usa esto. ¿Qué es? ¡Guau! ¡Se está comiendo mi piruleta! Él solo la sostiene por ti. Y también la protege. Puedes apoyarlo en la arena cuando quieras. ¡Asombroso! Mi piruleta está a salvo. ¡Me encanta este gadget! La familia está a punto de abordar su vuelo. Esto es muy divertido. Parece que Melanie no durmió lo suficiente anoche. Está perdida en el país de los sueños. Su ronquido es muy ronquido. ¡Le pondré cinta adhesiva en la boca! Bueno, esa es una forma de resolver el problema. ¡Perfecto! Yo también estoy un poco somnoliento. ¿Qué es ese ruido? Papá también ronca. ¡Es muy roncoso! ¡Ya sé! Una tira para dormir calmará sus ronquidos. Aparentemente funciona. Parece que papá tiene un lindo chupete. ¡Oh, oh! Mamá también está dormida. ¿Quién va a tapar los ronquidos de ella? ¡Qué linda foto! Cariño, empaca tus cosas. Toma tu mochila. ¡Es muy fea, mamá! ¡No me gusta! ¿Por qué? Creo que es linda. ¡Oh, bueno! ¡Mira esta mochila! Este es el estilo que quiero. Tal vez hay algo rosa por aquí. ¡Ajá! ¡Estoy lista para salir! ¡Ya empaqueé mis cosas! ¡Mi nueva mochila es genial! ¡Es como si llevara una capa! Esa no es una mochila apropiada, cariño. ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, un pop-it! Parece que mamá tuvo una idea. ¡Wow! ¡Una mochila pop-it! ¡Tiene muchos colores! Y también puedo jugar con ella. ¡Definitivamente la voy a usar! ¡Gracias, mamá! ¡Es perfecto! Melanie es adicta a los videojuegos. ¡No te encorbesas! ¡Corrige tu postura! ¡Como sea! ¡Ups! ¡Lo está haciendo de nuevo! ¡Increíble! ¿Siente que derecha, ok? Mi hija no puede tener una mala postura. ¡Mira! ¡Es como una anciana jorobada! ¡Esto no puede ser! ¡No! ¡No debes estar encorvada! ¡Tenemos que resolverlo ahora mismo! ¿Cómo ayudará un cinturón? ¡Me vas a lastimar! ¡Por favor, no! ¡Prometo que corregiré mi postura! Siéntate correctamente. ¿Está haciendo un cinturón de seguridad? ¡Oh, ya veo! ¡Está atando a Melanie a la silla! ¡Veamos si todavía te encorvas después de eso! ¡Qué truco inteligente, papá! Arreglaremos tu postura en poco tiempo. El cereal es mi comida favorita de mí. Los legos en el suelo nunca son buena idea. El cereal se derramó sobre Melanie. ¡Auch! ¡Mi pie! ¡Arruinaste mi cabello! Chicos, ¿qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Cuántos legos! Yo solo estaba jugando. ¿No te sientes mal por mí? ¡Ay, eso se ve doloroso! ¡Un momento! Tengo una idea para limpiar esto. Mamá cubrió el tubo con un calcetín para juntar las piezas de Lego. Así no podrán ser absorbidos. Y es más fácil llevarlos de vuelta a la casa de juguetes. ¡Mami es como un agente especial con sus geniales trucos!